Lo siento, señoría, pero tengo que insistir. ¿Me puede usted concretar exactamente cuál era la finalidad del despliegue? A ver, vamos a ver, señora abogada del Estado. Usted formó una pregunta. El procesado ha dado una respuesta. El tribunal va a obtener una conclusión, una inferencia de su pregunta y de su respuesta. No intentemos que la pregunta se acomode a lo que usted espera o que la pregunta tenga un contenido distinto al que acaba de emitir el procesado. Haga otra pregunta, por favor. De acuerdo.